Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación. Nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Visitará nuestras casas, nos llenará de esperanza, Él nos dará la salvación. Compartirá nuestros cantos, todos seremos hermanos, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con su fuerza, Él nos dará la libertad. Caminará con nosotros, nunca estaremos solos, Él nos dará la salvación. Él cumplirá la salvación, Él nos dará la salvación. Él nos dará la salvación, Él nos dará la salvación. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Luz del mundo que vienes a iluminar a todos los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, Señor ten piedad. Señor, Señor ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a todo tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia. Cristo, Cristo ten piedad. Cristo, Cristo ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, Señor ten piedad. Señor, Señor ten piedad. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos Descúbrenos, Señor, tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra espera Descúbrenos, Señor, tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos, Señor, tus caminos Con quien guarda su alianza y sus mandatos El Señor es leal y bondadoso El Señor se descubre a quien lo teme Y le enseña el sentido de su alianza Descúbrenos, Señor, tus caminos Nos anunciamos el gozo de adviento Con la primera llama ardiendo Se acerca ya el tiempo de salvación Abre las puertas de tu corazón Abre las puertas de tu corazón Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Canten con gozo, con ilusión Ya se acerca el Señor Nos anunciamos el gozo de adviento Con la tercera llama ardiendo El tiempo se acorta Ya viene el Señor El mundo se alegra ¡ Ya se acerca el Señor! Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor Os anunciamos el gozo de adviento, miren la cuarta llama ardiendo La luz de la estrella nos lleva a Belén, acoge a Dios niño que ahí va a nacer Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor Ya se acerca el Señor Ya se acerca el Señor Aleluya 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 Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Aleluya 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 Que te agraden estos dones que te presentamos hoy, nuestras súplicas y ofrendas que traemos a tu altar. Y Dios Todopoderoso, haz que el vino junto al pan se conviertan para nosotros en alimento de vida eterna. Dios Todopoderoso, que has enviado a Jesús para salvar y redimir al mundo entero. Que te agraden estos dones que te presentamos hoy, nuestras súplicas y ofrendas que traemos a tu altar. Y Dios Todopoderoso, haz que el vino junto al pan se conviertan para nosotros en alimento de vida eterna. Dios de bondad, que nos pides preparar el camino que te agraden estos dones que te presentamos hoy, nuestras súplicas y ofrendas que traemos a tu altar. Y Dios Todopoderoso, haz que el vino junto al pan se conviertan para nosotros en alimento de vida eterna. Dios Generoso, que nos invitas a vivir una vida fiel en espera del Salvador. Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos hoy, nuestras súplicas y ofrendas que traemos a tu altar. Y Dios Todopoderoso, haz que el vino junto al pan se conviertan para nosotros en alimento de vida eterna. Dios Todopoderoso, que nos invita a vivir y la tierra de tu gloria. Oh sana en el cielo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Dios del universo Dios Todopoderoso, que nos invita a vivir Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo El universo Levántate, que está llegando El Señor viene ya Levántate, que está llegando El Señor viene ya Nos traerá su resplandor Nos traerá la luz, la paz Nos traerá su resplandor Nos traerá la luz, la paz Levántate, que está llegando El Señor viene ya Levántate, que está llegando El Señor viene ya En el Señor confiaré Él nos dará la salvación En el Señor confiaré Él nos dará la salvación Levántate, que está llegando El Señor viene ya Levántate, que está llegando El Señor viene ya Al mismo Dios recibiré En mi interior se sembrará En mi interior se sembrará Levántate, que está llegando El Señor viene ya El Señor viene ya Levántate, que está llegando Levántate, que está llegando El Señor viene ya Lo prometió, lo cumplirá El Dios de amor El Dios de amor Lo salvará Lo prometió, lo cumplirá Lo prometió, lo cumplirá El Dios de amor El Dios de amor Lo salvará Levántate, que está llegando El Señor viene ya Levántate, que está llegando 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 Levántate, que está llegando